Música Esta quinta edición que ha vuelto tres años después con mucha ilusión, muchas ganas y con más potencial que nunca. 75 empresas innovadoras y con deseos de crecer que buscan la financiación y el apoyo de más de un centenar de inversores que han venido de toda España. Asturias es un magnífico lugar para invertir, para trabajar y también para vivir. Esta quinta edición de este foro es de relevancia sin duda indiscutible, se celebra en esa Asturias, insisto, abierta al futuro. Es una oportunidad de primera para nuestras start-up. En esta jornada concurren 60, junto con otras 15 ya consolidadas y van a participar cerca de un centenar de inversores. Tengo la certeza de que el diálogo va a ser fructífero y culminará, como ocurrió en ocasiones anteriores, en la creación y generación de oportunidades. Me voy a extender brevemente en el protagonismo que le damos en Asturias a las start-up, que suponen ya 220 empresas y en torno a 1.000 empleos. Medio centenar de ellas, además, tiene el reconocimiento de empresa innovadora de base tecnológica, situando a Asturias en la vanguardia de España. Asturias ya no tiene miedo al cambio, porque cada vez confía más en sus posibilidades, porque ha recuperado el orgullo de sí misma. Su autoestima, tal y como estas compañías creen en sus proyectos y los defienden con ilusión y rigor.